Esta noche es una noche especial Pero la mejor fiesta que haya habido jamás Habrá un gran paquete, lujuria y al sol Será recortada por ciclos Todos podrán saciar sus instintos Lo que aquí ocurra, aquí morir Esta es la fuerza que da el paraíso Este es mi mundo y aquí yo soy Dios Esta es la noche que no olvidarás Solo ven a que llevar y a disfrutar Esta noche es una noche especial Nuestras bebidas más dulces vamos a disfrutar Habrá un gran paquete, lujuria y al sol Será recortada por ciclos Todos podrán saciar sus instintos Lo que te ocurra, aquí morirá Esta es la vuelta que da el paraíso Este es su mundo y aquí yo soy Dios Esta es la noche que no olvidarás Solo que te han de llevar y a disfrutar Ya verás el pobre silencio y yo Ya verás a dónde llega mi obsesión No solo destruiré el bautista sino a ti Este reino será para mi hija y para mí No conoces cero de sal este volcán Que está a punto de estallar Y no es lava lo que saldrá Si los ríos de sangre que te ahogarán A ti y a tu profeta Lo juro por mi corona Herodes morirá ¡No juro! ¡No juro! Fuerte aplauso para la inmensa Vicky Buccino Diego Rodríguez, Horacio Bay y Sol Barley Además acompañados por Mónica, Felizola, Richard Mari, Sebastián Terrani, Lucas Nodo, Amelina Saavedra, Marina Navas, Marisol Pérsico, Daniel Mercado y Ramiro Herrera Salomé se estrena el 9 de mayo en el Teatro El Cubo